Si tú regresas por mí Te pido de corazón Nunca te alejes de mí Yo necesito de ti Yo necesito creer De nuevo en tu querer Y despertar junto a ti Yo necesito creer De nuevo en tu querer Imaginé una vez Mi vida sin tu amor No sabes cuánto dolor Aquí en mi corazón Entonces yo comprendí Que tú eras parte de mí Y sin ti no sé vivir Entonces yo comprendí Que tú eras parte de mí Es el momento de amar Y no perdí la razón Contigo quiero vivir Acariciando tu piel Tus labios me besarán Mis manos te cuidarán Y así seremos felices Mis manos te cuidarán Y vivirás junto a mí Si tú regresas por mí Te pido de corazón Nunca te alejes de mí Yo necesito de ti Yo necesito creer De nuevo en tu querer Y despertar junto a ti Yo necesito creer De nuevo en tu querer Imaginé una vez Mi vida sin tu amor No sabes cuánto dolor Aquí en mi corazón Entonces yo comprendí Que tú eras parte de mí Y sin ti no sé vivir Entonces yo comprendí Que tú eras parte de mí Es el momento de amar Y no perdí la razón Contigo quiero vivir Acariciando tu piel Tus labios me besarán Mis manos te cuidarán Y así seremos felices Mis manos te cuidarán Y vivirás junto a mí Papilón, papilón La de mi corazón De nuevo en tu amor Lo sé que te cuidarán Y también hay un mucho Quierdismo de mi corazón Y SR